¡Hola! Bienvenidos a PortalMotos. Hoy probamos la nueva Ducati Multistrada 1200S. Probablemente la maxi-trail más deportiva que existe en la actualidad. Con una potencia declarada de 150 caballos, equipa una electrónica muy compleja que nos permite regular tanto suspensiones electroneumáticas como en cuatro modos los diferentes mappings del motor. Cuenta además con un chasis multitubular, lo que ya es el sello de la casa. Aparte de un motor derivado directamente del 1098 de Ducati, que rinde alrededor de 140 caballos, aunque son 150 los declarados. Aparte, unos componentes como son los frenos totalmente radiales, con un tacto exquisito. Y una moto que es extremadamente ligera. Se comporta muy bien en todo tipo de terrenos, incluso en determinadas pistas forestales. Y que nos permitirá llegar muy muy lejos. Solos o a dúo. Bueno, todo esto y mucho más en PortalMotos. Un saludo. ¿Qué? ¡Te acción! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!